Es para mí un honor que estemos todos aquí reunidos para celebrar la unión de dos muchachos que se unen como dos llamitas de fuego, que nunca se apagan y que juntas, porque como decía mi tío Fulgencio Collejo Sustipana, el amor, el amor es como la tierra, mientras más lo siembras, más lo cosechas y mientras más llueve, como en esa parte. Se olvidó la locución el viejo. ¡Ah, sí! Y mientras más llueve, más se moja, pero por suerte está el sol que todo lo seca. Fernandita, jovencito, lo importante es que se amen, pero que no se amen por amarse nomás, sino que se amen con mucho amor. Y por eso estamos aquí, todos reunidos, todas las familias apoyándolos, porque estas dos familias se han juntado como dos ríos caudalosos. ¡Papá, por favor, déjalo a Joel hablar! Está bien, pero después continúo, pues. Tengo que cerrar la idea. Bueno, 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 yo solo quiero darle las gracias por invitarnos acá a su casa y por permitirme ser parte de su familia, pues, ¿no? Fernanda, para mí es la chica más linda que he visto en la tierra y quiero hacerla feliz por el resto de su vida. ¡Uy, uy, uy! Ahora, si me permiten, quiero hacer algo que hasta hoy no tuve oportunidad de hacer. ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! ¡Fuerte! Fernanda, ¿quieres ser mi enamorada? ¡Por supuesto que sí! Lo siento, bro, no pude contenerme, pero ya me pasó la depresión. ¿Qué está pasando aquí? Mi nieta acaba de aceptar a este muchacho como su enamorado. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! ¡Ese es mi nieto caracho! ¡Beso, beso, 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 bes ¿Qué pasa, mi amor? No puedo, ya no puedo Fernanda, es solo un beso Bueno, tampoco hay que hacerle roche a la chibola Ya que chapen cuando quieran, ¿sí o no? Claro, mejor nos sentamos a la mesa Claro, hay que comer esto porque se enfría Y no saben cómo cocina mi coñadita Uy, tiene una mano, pero brava, ¿no? Hay que darle curso porque si no... Perdón ¿Qué estamos esperando? Bueno, bueno, yo creo que Que lo del beso puede esperar, ¿no? No, bien quiero aprovechar la oportunidad Para cantarte la canción que siempre te canto A ver, este, no sé, vamos, todos alegres Fernanda Quisiera hacer jabón Y pasar por tu espalda ¡Ay, basta, Joel! Es que tú no entiendes Yo no quiero nada contigo No me gustas Me pareces horrible Patético Guachafo Ridículo Mira, yo jamás, jamás Me fijaría de alguien como tú Y si lo hice Lo hice Está bien Mamá Papá Abuela Gánalo No, hijita Ganamos todos No, hijita ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!